Yo no sé si alguna vez ustedes han preguntado si los caracoles también se besan y dirán este está loco, este se le ha ido la cabeza mientras estábamos en publicidad. No, no, no se me ha ido la cabeza, pero es un título que ya empieza a sonar en Jerez y es que vuelve este título. ¿De qué? Un evento, vamos a llamarlo un evento que se va a desarrollar este sábado en nuestra ciudad y para hablar de todo ello, donde se celebra, qué hora, de qué forma, porque es una actividad novedosa, yo creo que se puede llamar así, que nos van a presentar ahora Noelia Herrera, que es gerente de Jonocla Fotografía. Noelia, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Y que tiene buena parte de culpa que esto suceda. Y viene acompañada por Mabel Carrión, que es una de las actrices, bienvenida Mabel, que va a ser protagonista. Y ella dirá, bueno, espérate, ¿eventos, actrices, de qué me estás hablando? Bueno, ahora lo vamos a resumir. Noelia, ¿los caracoles también se besan o no es la primera pregunta? Bueno, según en la foto parece, por lo menos, vamos. La foto del cartel es una de nuestras imágenes que tenemos en nuestra exposición. Y bueno, yo creo que quizás se besen. O sea, que ya lo dejamos un poco a la imaginación de cada uno. De cada uno. Bueno, ahora enseguida se verá el cartel, por eso no hay problema y ahí entenderás lo que estamos hablando. Pero, ¿qué es exactamente este evento? Pues mira, esto es un evento que se organizó ahí, ya es la segunda vez que viene aquí a Jerez. Y se organizó con una idea muy sencilla, porque nosotros siempre que tenemos la exposición siempre nos gustaba hacerla de una manera diferente. A inaugurarla pues fusionando una serie de sentidos y con una serie de disciplinas cada vez evidentemente distintas. Pues bueno, surgió esta idea, gustó, la otra vez fue en Sala Paul, gustó la idea de combinar diferentes disciplinas, teatro, gastronomía y tal. Gustó y bueno, seguimos apostando por ella, evidentemente. Ajá, la otra vez creo que fue por motivo, fue en la época en la que se celebró. Mira, aquí estamos viendo el cartel, ahora entenderán lo de por qué preguntar si los caracoles también se besan. Decía que la otra vez fue con motivo, fue la fecha del 14 de febrero aproximadamente por aquello del Día de los Enamorados y ahora es porque estamos en primavera. Exacto, es que los caracoles además estamos en una época que... Sí, sí, mira, aquí lo estamos observando. ¿Quién dice que no se besa, no? Ahí lo estamos viendo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ahí está, por lo menos el cartel te invita, ¿no? Sí, te invita, te invita. De hecho, esa obra se llama Compañerismo, porque no se puede explicar mejor, vamos. Bueno, vamos a hablar del día, la hora, qué se hace, porque has hablado de que son varias actividades englobadas dentro de un mismo lugar y el lugar, por supuesto. Sí, bueno, el lugar en la Guardia del Ángel, que bueno, ya aquí se conocerá bastante porque es bastante sonado, además por el flamenco y por muchas cosas. Y bueno, comentamos con Mario la opción de hacer los caracoles y la verdad es que le gustó mucho la idea por aquello de fusionar diferentes cosas. Se le propuso, estuvo dándole vueltas a ver qué podíamos hacer y se organizó un día completo, como se está viendo, desde las dos de la tarde, que va a haber un almuerzo y después la exposición siempre va a estar durante el día que se puede ver allí. Y a las ocho y media vamos a tener una obra de teatro. Y todo eso pues acompañado siempre con cervecita artesanal, pues bueno, con muchas ganas, con todo. Y ahí en la parte del teatro es donde vamos ahora a preguntarle a Mabel, ¿se llama por natura? Sí, realmente no es una obra de teatro, es una performance. A mí me gusta decir esto porque no es una obra de teatro al uso. Efectivamente, la hemos hecho Paloma y yo para la exposición de Noelia. Hemos creado una cosa que podremos ver el sábado allí. Durará unos 20 minutos y es bastante participativa con el público. Realmente tampoco creo que ni quiera ni pueda contar mucho más porque creo que lo suyo es que la veamos allí en directo. Bueno, nosotras estamos agradecidas a Noelia porque nos ha invitado, nosotros trabajamos en el puerto y nos ha invitado a colaborar en la inauguración y estamos encantadas. Lo estamos pasando muy bien montándolo y de verdad que venga la gente a verlo porque creo que nos ha quedado algo divertido. El título es por natura, ¿no? Sí. ¿Y quieres dar alguna noción para que...? El título es por natura porque la exposición se llama natura. Por eso la verdad. Entonces hemos utilizado, nos gusta, a nosotras nos gusta, somos actrices que nos gusta mucho trabajar con lo que hay. Hay. Y lo que hay son unas obras que han hecho ellos, ella, Noelia, y unos títulos. Y con esos títulos y esa obra nosotros hacemos esta cosa. Lo que va a resultar. Lo que vamos a... O sea, que esto se ha trabajado en pocos meses, ¿no? En el momento que contacta contigo y te dice, oye, Mabel, me gustaría esto. Y a partir de ahí... Claro, claro, claro. Por eso hemos hecho performance, para hacer una obra de teatro de tres actos, eso no hay tiempo, quiero decir. O sea, hemos hecho una performance que es algo para una inauguración de una exposición y en un contexto como ese, con una... En fin, con cervecitas, con tal, entonces hemos hecho una cosa que creo que encaja bien en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, somos dos actrices con mucha experiencia y espero que lo que hemos creado sea del agrado de todos. Sí, se hace con cariño y seguro. Sí, sí, eso es seguro. Eso es seguro. ¿Habrá humor también o no? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Habrá de todo. No vamos a desvelar más, no vamos a desvelar más, pero por lo menos que uno sepa que vaya ya predispuesto, no solo a disfrutar y contemplar. Y a participar un poco, sobre todo. A participar también. Perfecto, pues eso está muy bien. Está muy participativo. Bueno, decías lo de la exposición, que es de fotografía, natura. Sí. ¿Cuántas obras hay? Pues hay 13, 14 obras. Todos son de naturaleza, por aquello del nombre, vamos, de natura. Y son fauna y flora, todo siempre en un contexto vivo, por decirlo de alguna forma, con mucho color, con mucha viveza. Y la particularidad que tiene es, como yo decía, que todos los cuadros tienen un nombre y ese nombre está relacionado con un sentimiento, con una cualidad de nosotros, del ser humano. Entonces, es lo que a Mabel y a Paloma les gustó, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho, hemos puesto el ejemplo, ¿no? Que ese se llama el cuadro de... Se llama el compañerismo, el de los caracoles mismo. Entonces, tiene ese matiz que, de hecho, lo estábamos comentando, había gente que me decía, ¿y por qué le has puesto ese nombre? Hay gente que, evidentemente, va a estar de acuerdo y otra gente que no, pero bueno, para eso está, para que... Para que se debata también. Ahí va, se debata un poco también. Bueno, esto es el arte, ¿no? Exacto. Tú lo ves de una forma, aunque seas la autora de la fotografía o no, y yo lo puedo ver de otra forma, ¿no? Exacto. Siempre... Por eso está, ¿no? Porque, bueno, de hecho, lo bueno que tiene es que después se nos acerca gente a preguntar, ¿y por qué le has puesto esto? Esto no lo entiendo. Enséñame este matiz. Y, de hecho, hay gente que nos dice, pues yo le hubiese puesto otro. Pues mira, ahí está. Claro. ¿Por qué no? En eso consiste también. Sí, en eso consiste. Ajá. Así que, bueno, es una exposición que llevamos mucho tiempo, un recorrido muy largo, desde que... No desde que empezamos la empresa, nosotros hemos sido siempre amantes de la fotografía y entonces hemos recopilado, pues, de la exposición momentos puntuales en nuestra vida, momentos que ha sido significativos, de sitios, de lugares y está recogida aquí en esta muestra. ¿La exposición solo para ese día o se queda algunos días más? Pues se quedará algún día más estar allí, se podrá disfrutar allí en la guarida, en la parte interior que tienen allí, donde está justo el teatro y tal, la dejaremos unos días más para que también el público que no haya podido verla pueda disfrutarla. Pero se pierde la otra parte, que era un almuerzo vegano, creo, ¿no? Sí, es un almuerzo vegano. ¿A las dos? Bueno, se podrá ir un poco antes, como siempre, esto, como todo. Sí que he traído el almuerzo para que la gente... Vamos a escuchar, vamos a escuchar, a ver. Podrán disfrutar de paella de quinoa de verduras, tortillas de patata y avena, ensaladilla, hummus y cerveza y refresco. O sea que yo creo que lo bueno que tiene este almuerzo es que ellos lo han hecho a favor de Santuario La Pepa. Entonces, es una organización sin ánimo de lucro, siempre, además, convaginada mucho con lo que es nuestra exposición, que se llamaba Natura, ellos son de Arco y, bueno, esperemos que tengan éxito también y recauden mucho dinero para ayudar a Santuario. Y a las ocho y media es cuando empieza la... Estamos nosotras, sí. O sea que todo el día allí, ¿no? Todo el día entero, sí. Eso es bueno, ¿no? Sí, sí, no, 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 lo único que se preguntarán algunos, bueno, y yo tendré que estar esperando desde las dos, que almuerce, pues sí, hay mucho que hablar, ¿eh? Claro, claro. O sea, sí que es cierto que verás que a lo mejor hay gente que no pueda venir a las dos y se puede incorporar a las ocho y media o pasará al contrario. O que vaya a almorzar, se vaya y vuelva, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Por supuesto, que no hay ningún problema que... Exacto. Así que por eso no hay ningún problema. Pero bueno, como decimos, si está desde las dos hasta la hora, perfecto, ¿no? Claro. Para eso está, además, en un tabanco, que se puede estar tomando un vino, se puede estar disfrutando, ¿no? Desde luego que sí. Sí, ¿habéis completado el día? Se puede decir de esa forma muchas veces, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? Pues aquí hay una oportunidad. Sí, además que en Jerez pasa eso, mucha gente siempre está diciendo que qué hacer o qué... Para que no se quejen, ¿no? Para que no se quejen, para que no se quejen. Oye, Mabel, Paloma y tú, ¿sobéis hacer o habéis coincidido en muchos tipos de actos como... Sí, bueno, como este quizás no tanto, pero sí de los más variados. Somos actrices y imagínate viviendo aquí donde vivimos, que tampoco hay tantas posibilidades de desarrollar esta actividad. Nos apuntamos a lo que nos invitan, eso es cierto. Y hemos hecho, trabajado, bueno, en el ayuntamiento del puerto, hemos trabajado también en el ayuntamiento de Jerez, trabajamos como empresa también. Y estamos en el puerto, en Val de la Grana, en Los Toruños, somos profesoras de teatro. Ajá. Y esta exposición ha estado, que este es un poco el origen, nos conocemos de alguna cosa por ahí, pero la exposición Natura ha estado en la Casa de los Toruños durante más de un mes, es una exposición preciosa. Y en el mismo espacio donde estaba la exposición, yo suelo dar clases de teatro a niños de muchas edades, pero hay un grupo muy grande que tienen entre 7, 8 hasta 11, 12. Entonces, la exposición que estaba allí, la sala es maravillosa, y al igual que la exposición, y estos títulos, que este ha sido el origen de esta creación que hemos hecho Paloma y yo, porque yo he trabajado en mis clases con los títulos de estas obras. Y los niños, que son maravillosos, que eso es una viedad, pero es que es una realidad también, hemos trabajado las fotos, y en las fotos hay una abeja con una flor, con un no sé cómo, como yo decía, venga, soledad, rebeldía, y con música y tal, hemos hecho actividades utilizando esta exposición y estos títulos, y han salido cosas preciosas que me las quedo yo, porque soy la profesora y la he disfrutado sola, pero que cuando ella me invita, digo, es que no tengo ni que pensarlo, vamos a hacer esto. Es un poco, el punto de partida es la mirada de un niño, o sea, es una performance que suena como algo que allí alguien se va a hacer la araquiri, pero no es esto, es todo lo contrario, el punto de partida son las emociones, los temas que ellos plantean, que son universales, como la soledad, el compañerismo y tal, pero un poco desde un punto de vista, me entra risa porque estamos creando, y me lo estoy pasando pipa, la verdad, con Paloma, porque estamos muy locas las dos, aunque yo parezca muy seria, pero no es por tanto, y entonces está siendo muy divertido la creación de esta cosa que hemos hecho, pero el punto de partida han sido los niños, la manera de los niños y las niñas hablar de eso, o hacer eso, que son muy atrevidos, muy limpios, muy naturales y muy divertidos. Entonces, no sé si nosotros nosotras somos todo eso que yo he dicho, pero hemos intentado hacer un poco eso, la mirada infantil que todos tenemos y que unos las tenemos más escondidas y otros menos. Un poco esa es la movida que te puedo contar. Pues con esos ingredientes yo creo que va a ser un día estupendo. Yo creo que de verdad, que venga la gente, hombre, además te toma tres cervezas y así participa. Efectivamente, y vamos a recordar precisamente dónde se pueden adquirir las entradas para que nadie se quede, porque también está limitado, ¿no? Sí, es aforo limitado, aquello no es un espacio muy grande que digamos, pero vamos, se pueden adquirir también las entradas directamente porque siempre, yo espero, vamos, yo espero llena aforo, pero bueno... Sí, siempre hay que dejar algunas para el mismo día, ¿no? Además que bueno, hay gente que a lo mejor no usa redes o que no tal, y que también evidentemente pueden ir directamente. Se pueden reservar en info arroba, jonoclasfotografía.com y bueno, yo espero que se anime todo el mundo, vamos. Claro que sí. A echar el día con nosotros, a disfrutarlo y yo creo que es una buena experiencia, vamos. La verdad es que sí. Bueno, pues ustedes nos tienen que contestar si los caracoles también se besan o no, pero eso será el próximo sábado, día 21, en la Guardia del Ángel. Noelia, Mabel, muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena desde ya. Gracias. Es que se le pone mucho cariño y la verdad que bueno, cuando eso pasa, pues el éxito debe estar garantizado y ya nos contaré y a ver qué tal salió todo. A ver qué tal, esperemos que bien, gracias. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar a la publicidad, a la vuelta, vamos a entrar ya en la recta final del programa y es que el tiempo pasa volando cuando uno está a gusto, pero la actualidad y la hora es quien manda. Así que lo dicho, enseguida continuamos, hasta ahora. ¡Gracias!